El Festival de Cine de Venecia número 73 abrió con la comedia La La Land, un homenaje a la edad de oro de los musicales estadounidenses. Los organizadores cancelaron la gala de inauguración y lanzaron una campaña para recoger fondos para los damnificados del sismo de hace una semana en el centro de Italia. En esta edición que concluye el 10 de septiembre, un grupo de cineastas latinoamericanos compiten por el segundo león de oro para la región. Ellos son los argentinos Mariano Kohn y Gastón Duprat, los chilenos Pablo Larraín y Christopher Murray, así como el mexicano Amat Escalante. Mientras que el cineasta alemán Wim Weinders compite con el filme Los bellos días de Aranjuez, sobre la incomunicación entre hombres y mujeres. La idea de lo que es el sexo y lo que es un hombre ha cambiado mucho para las mujeres en los últimos 30 o 40 años. Y las relaciones han pasado tiempos difíciles. Incluso hubo un tiempo en que todos los hombres eran cerdos. En el reconocido festival se presentan largometrajes con temas como el asesinato de John F. Kennedy, la creación del universo e incluso un western europeo.